La DFS es la policía política del gobierno, la que se encarga de hacer todas las cosas sucias de la guerra sucia. Es la institución represora por excelencia, pero también la institución que hace las cochinadas, ¿no? El trabajo sucio, literalmente. Y Gutiérrez Barrios, dentro de esta terrible institución de muy mala fama, Gutiérrez Barrios es el peor. Gutiérrez Barrios era conocido como un torturador estrella, literalmente. Son una locura los testimonios de la gente que fue detenida por la DFS y se parecen mucho a testimonios de las dictaduras argentinas, por ejemplo, de Pinochet, Chile. En realidad hay cosas que no te imaginas, ¿no? Y muchas de esas las implementó o las inventó Gutiérrez Barrios, ¿no? Desarrolló técnicas avanzadas para sacar la información a la gente.